Mira, tengo dos cosas que no quiero que se nos escapen. Una es la mejor defensa del capitalismo que yo he visto en mi vida. En mi vida, en 30 segundos también. Quiero decirte que esta era de los 30 segundos le ha hecho más daño a los comunistas que a los capitalistas. O sea, los comunistas necesitan horas para convencerte de sus mentiras. ¿Entiendes? Y nosotros en 30 segundos, los comunistas tienen que ser de capital, que es uno así, no sé cuántos tomos, para marearte, riquiti, rácata, riquiti, rácata. Qué fuerte. Señora, pero antes de eso, antes de eso, compartan, dejen su like, suscríbanse. Estamos hablando de cosas importantes, duras, serias, obvias y de verdad es necesario que esta información, este mensaje llegue más lejos y con eso, para eso contamos con ustedes. Sí, 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 sí. Recuerden que se pueden hacer miembro del canal, que tienen un show secreto a la mazamba para ver, que tienen descuento en nuestra tienda de Etsy y pronto vamos a hacer algunas cositas especiales para los miembros. Así que por favor, usted suscríbase, si no, si está desde Cuba, hágase miembro, coopere con la youtuber cubana, ¿viste? Porque no, no lucramos con el dolor del pueblo cubano, necesitamos de su ayuda, ¿entiendes? Porque si lucráramos, no nos haría falta ni el super chat, ni el miembro, ni nada de eso, ¿viste? Así que por favor, ayúdanos y cogera con la youtuber cubana. Mira, esto me parece brutal, 30 segundos, esto es una muchacha que es famosa por haberse escapado de North Corea, de North Corea, de Corea al Norte, para decirlo correctamente en español. Esta muchacha ha hecho miles de conferencias, miles de entrevistas, se escapó, tiene una historia brutal de esclavitud sexual, de tribu, o sea, todo lo malo que te puedas imaginar, eso y más. Miren aquí 30 segunditos de cómo ella defiende lo que es el capitalismo y destruye el socialismo, 30 segundos, míralo aquí. Por favor, comparte. South Corea, North Corea, we have 5,000 años de historia, same genetics, same culture, let's divide them, to the North, let's give them socialism, to the South, let's give them free market and capitalism. 80 años después, North Corea is known for malnutrition, concentración camps, sex slaves, and one country that got free capitalism became the known country of BTS, Samsung Electronics, Hyundai, LG. It became known for the fastest internet in the whole world. So, it matters. It's not that some people genetically are superior, it literally comes down to what political system that you choose and you endorse, and what kind of evil that you fight against. South Korea, North Korea have 5. South Korea, North 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 Korea mentadas, pero imagínate, de Cuba para ahí es como la, es una barbaridad, y ahí está demostrado, es lo que ella dice, y es el sistema que tú eliges, el sistema es importante es todo es todo, es más allá de la cultura, porque el capitalismo primero como es un sistema económico pero el capitalismo en libertad es decir, con la república señores, donde quiera que tú la apliques sea la cultura que sea me explico, va a funcionar por eso el tema de África no es la religión señores, es los sistemas que han elegido, que son fallidos completamente, lo mismo que en Sudamérica, con todo el complejo que han tenido con respecto a Estados Unidos desde siempre entonces, es así, es el sistema que tú eliges, brutal, bestial brutal, bestial, es el sistema y por eso nosotros luchamos contra el sistema, y por eso luchamos por la libertad por la libertad a ver antes de... Llevo mi par, exactamente Llevo mi par Llevo mi par, se llama la muchacha la activista Ah, exactamente, exactamente es muy importante es muy importante que sepamos que en esta lucha no estamos luchando solamente por la libertad de los presos políticos por ejemplo no estamos luchando solamente por el reconocimiento y el respeto a la diferencia a la comunidad LGBT a las mujeres a los negros que por supuesto todo eso está incluido dentro de los derechos humanos universales y fundamentales ¿cierto? pero la esencia no es ir logrando que ellos den un pasito aquí un pasito allá la reforma del sistema eso no existe eso no sirve aquí por eso es que Jusvaldo Paya decía si somos radicales porque vamos a la raíz del problema queremos eliminar radicalmente el sistema y por eso plantea un plebiscito para eliminar el sistema no son los derechos los que tú llevas a plebiscito es el sistema y que ahora mismo todo el pueblo está dentro de un sistema y es ese pueblo el que tiene que dar la orden el mandato de cambiar de sistema y decir no queremos esto queremos el sistema capitalista de libre mercado con todas las letras estamos viendo un nivel de represión también que es importante que es